Hasta la finca El Jair, ubicada en la vía nacional kilómetro 3 de Pailita Cesar y el corregimiento de La Vega, llegaron seis sujetos provistos de armas de fuego y tras intimidar a los ocupantes de la estancia agrícola, procedieron a despojarlos de celulares, 5 millones de pesos en efectivo y dos motocicletas. Según testigos, los presuntos delincuentes del hurto huyeron con rumbos desconocidos. Willington Ascanio Robles, administrador de La Finca, dijo que, al parecer, los sujetos atracadores tenían conocimiento del dinero que portaban los demás trabajadores, que fueron víctimas de la delincuencia que azota el centro y sur del Cesar.